¡Hola cáncer! Hoy es jueves 28 de diciembre de 2017 y ¿sabes qué es lo mejor? Fijarte bien en lo que dices y no dejar que las personas aduladoras te manipulen emocionalmente. Aléjate de las personas conflictivas y verás lo bien que te va en el amor. Hay personas cargadas de rencores y trastiendas que se te acercarán para llenarte la cabeza de humo y complicarte la vida con sus lamentos, enredos, quejas y murmuraciones. Esquíbalas porque no te convienen en absoluto. Este movimiento astral acerca a ti, a quien trata de ponerse en contacto contigo buscando la comunicación, la relación, inclusive el perdón y la amistad. No cierres ninguna de esas puertas. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, cuando te bañes, revísate y explora esas zonas ocultas para detectar algún cambio físico o anormalidad. En estos momentos es importante que no pases por alto cualquier señal de alarma que podría presentarse en la piel, como una mancha o un ligero bulto. No es para alarmarte, pero préstale atención. En el trabajo, tu diligencia rinde frutos y los ojos de tus compañeros de trabajo se volverán hacia ti en busca de la experiencia y seguridad que demuestras en la realización de tus empeños diarios. El reconocimiento te hará sentir satisfecho o satisfecha. Además, como otras veces te he dicho, eres un signo muy laborioso, muy responsable y sabes en todo momento cuál es tu lugar y cuál es tu labor. Así que no tienes nada de lo que temer a nivel laboral. Si no tienes trabajo todavía, puedes utilizar esas capacidades tuyas para transmitir esa confianza y presentarte a alguna entrevista laboral. Y ahora, en el amor, la posición astral que te envuelve este día se proyecta decididamente en tu vida sentimental y logras reconciliarte con alguien amado. Si hubo peleas entre ambos, inicias y sigues felizmente un romance con una persona interesante. Tal vez, quien menos pensabas, aparezca en tu vida. ¡Hasta mañana, cáncer! ¡Disfruta de tu día!